Ya, empecemos nomás para poder cubrir todo lo que me gustaría ver esta clase, que es nuestra última sesión práctica. Como habían visto en el Slack, yo les había pedido si podían revisar el material asíncrono hasta el video 16, creo que era, el de la LENET, porque esa es una arquitectura que vamos a implementar hoy. De todas maneras, yo creo que igual si no lo han visto aún pueden ponerse al día, pero van a quedar un poco, tal vez, colgados con qué son estos elementos que voy a estar sacando aquí como un poco de la manga, por decirlo así. Entonces lo primero que vamos a revisar es este cuadernillo que es el número 4. El repositorio se ve así desde anoche. Al cuadernillo de fundamentos y al tutorial básico, y además al cuadernillo de la red MLP con Ignite, que fue el que revisamos en la sesión anterior, agregué cuatro cuadernillos, que puede sonar como mucho, pero en realidad el tercero es súper opcional, porque no habla nada de redes neuronales, es solamente por si ustedes revisaron el material teórico de convolución. Les gustaría ver como un ejemplo práctico de cómo opera la convolución. O sea, los que hicieron, por ejemplo, el curso de imágenes conmigo, eso ya lo tienen claro, ya lo han visto varias veces. Entonces es totalmente opcional el número 3. Los que vamos a revisar ahora son el 4, el 5 y el 6. El 5 es bastante breve, es muy breve, de hecho. El 4 y el 6 son un poquito más largos. Así que vamos con el 4. El 4 es sobre redes convolucionales. Bueno, ahí está el link al material, a la presentación. La presentación que yo ocupo de fondo en los videos, eso está en el GitHub. Y bueno, aquí también puse un link a la parte que es de redes convolucionales. Específicamente. Entonces el cuadernillo se trata de cómo implementar redes convolucionales en PyTorch. Así que muy brevemente, revisemos los ingredientes que necesitamos. O sea, lo que vimos en el material teórico es que las redes convolucionales tienen tres, agregan tres capas, o no, lo que vimos es que agregan dos elementos que antes no estaban. ¿Ya? El primero son las capas de convolución, y el segundo son las capas de submuestreo o de pooling. ¿Ya? O sea, eso se añade a las capas completamente conectadas, que son las que ya hemos usado para la red MLP varias veces. Ya hay para la neurona. Entonces, se usan estos tres tipos de capas, pero en realidad los nuevos, los nuevos entre comillas, porque igual ya son propuestas de los años 80, así que tampoco son tan nuevas. son las capas convolucionales, que a diferencia de una capa completamente conectada, las neuronas en estas capas ya no están conectadas con todas las neuronas de la capa anterior, sino con una pequeña zona, son locales. Y las formas en que operan son como filtros. Entonces, por eso es bueno tener como la noción de cómo funciona la convolución, cómo son los filtros de imágenes. Que está en el material explicado, y también si lo quieren ver como en forma práctica, que está en el Note 3, y los que hicieron imágenes ya deben estar aburridos de la convolución. Probablemente. Los que hicieron imágenes conmigo. Entonces, esas son las características de una capa convolucional. Y en PyTorch, bueno, hay un detalle que también es importante, es que en realidad las capas convolucionales no hacen convolución, sino correlación cruzada. Es un cambio de signo nomás. Pero si alguno ve la fórmula de la capa convolucional, va a notar que no es exactamente una convolución. Hay un signo que está al revés. Y eso todos lo admiten, y todos dicen que así empezó y así sigue. En realidad, en términos prácticos, ese signo no cambia mucho. O sea, finalmente los filtros que vas a aprender, si fuera convolución o fuera correlación cruzada, van a estar espejados. Pero más que eso, no va a cambiar en nada. Bueno, ese es un detalle por si vieran entonces la fórmula y les llamará la atención por qué hay un signo que no corresponde. Y el otro detalle más práctico es que PyTorch tiene capas convolucionales dependiendo de los datos que tú quieras usar. Porque convolución se puede aplicar no solamente a imágenes, que sería el caso 2D. También se puede aplicar, por ejemplo, a una serie de tiempos que sea regular, que sería el caso 1D. También, por ejemplo, se aplica texto, donde el texto es como un vector largo, y ahí también es el caso 1D. Y también se puede usar en tensores, ya de más dimensión. Por ejemplo, un volumen. Ya pueden imaginar el resultado, por ejemplo, de estas máquinas de resonancia, que es una imagen, pero con distintas alturas, distintos cortes. Y esto ya no es una imagen, sino que es como una pila de imágenes. Y eso sería entonces un tensor de tercera dimensión. Y hay capas para cada uno de estos. Entonces aquí yo estoy mostrando la de dos dimensiones. La de una dimensión es idéntica, pero se llama 1D. La de tres dimensiones es idéntica, pero se llama 3D. Y la diferencia en argumentos es solamente que, por ejemplo, el tamaño de kernel, que es el tamaño del filtro, tú podrías especificar tamaños de filtro como una tupla. Por ejemplo, una tupla 3-4. Si yo quiero, si estoy en dos dimensiones. Si estoy en tres dimensiones, yo podría especificar tres. Y si yo especifico un entero, entonces se va a hacer un filtro. Si yo digo, por ejemplo, tres, se va a hacer un filtro de 3x3, si estoy en dos dimensiones, de 3x3x3, si estoy en tres, y así sucesivamente. Entonces en realidad los argumentos no cambian casi nada en su interpretación. El primero, entonces, es la cantidad de canales de la entrada. Que, por ejemplo, si estamos en la primera capa de una red y lo que entra es una imagen de colores, esto sería tres. Si es una imagen en blanco y negro, sería uno. Si ya estamos en la segunda capa convolucional de la red, entonces tantos canales como me entregó la capa anterior. ¿Y cuántos canales entrega? Es esto. Canales de salida. La cantidad de bancos de filtro. Luego está el tamaño del filtro, el paso del filtro, y si agrego padding o no antes de hacer convolución. O sea, todo esto, les recomiendo que revisen la figura que está en el material asíncrono, que explica, ese monito animado que explica lo que es el padding, lo que es el strike, lo que es el tamaño de kernel, y cómo repercute. Después hay algunos argumentos ya más avanzados. Por ejemplo, si yo hago padding, ¿qué tipo de padding quiero hacer? Un padding, el padding por defecto es agregarle ceros. Pero también se puede hacer otro. Se puede hacer espejamiento, dependiendo de qué condición de borde yo quiero ponerle mi imagen. ¿Ya? Luego la capa de pooling, que al igual que convolución, tiene versión 2D, 3D y 1D. Y muchos de sus argumentos además tienen un significado muy similar, muy similar a la convolución. También tengo que especificar un tamaño de kernel, ¿ya? Un tamaño de la ventana que va a ser su muestreo. También tengo que especificar el strike, si quiero. Si yo, por ejemplo, digo kernel size igual 2, entonces se va a hacer un max pooling de 2 por 2 y que salta de a 2. O sea, tamaño 2, 2, y strike 2. Con un número específico, en realidad, todo lo que a mí más me interesa. Usar padding en convolución, o sea, en max pooling, casi nunca se ocupa. Este argumento sí podría servir. ¿Ya? Porque podría servir para hacer un pooling. Ahí, si vieron el, bueno, es posible que este video no lo hayan visto todavía, pero en la parte, los videos asíncronos donde hablo de redes neuronales para hacer segmentación, ahí es necesario ir en el sentido opuesto. O sea, cuando yo tomo una red convolucional para clasificar, hago mis convoluciones y voy cada vez achicando la dimensión. En cambio, para segmentar, yo, desde una etiqueta, desde un cuello de botella, yo quiero volver a la imagen original, porque finalmente yo quiero clasificar cada pixel. Entonces, ahí se hace antpooling, que es la operación inversa de maxpooling. Y ahí, estos índices, los índices que es donde se encontró el máximo, podría servir. ¿Ya? Se usa para eso. Entonces, ahí yo puedo decir si quiero que me los retorne o no. Si solamente estoy clasificando, entonces, está bien que quede como falso. Y aquí hay un ejemplo de dos pooling. Ambos son tamaño de kernel 2 y strike de 2, hay una entrada. Y lo que hace entonces es tomar el primer cuadrado de 2x2 y encontrar el máximo, que en este caso es 3. Y después salta al siguiente cuadrado de 2x2, encuentra el máximo que es 2. Y este es maxpooling. ¿Ya? El de arriba es averagepooling. Y Torch tiene maxpooling y abgpool, ¿Ya? Que es lo mismo, o sea, es averagepooling. Y también puede especificarse en 2D, 1D, y así sucesivamente. Y la idea de estas capas de pooling es básicamente disminuir la dimensionalidad. ¿Ya? Porque el resultado de aplicar la convolución, el de aplicar la convolución es un feature map y hay bastante redundancia en ese feature map. Entonces, para bajar esa redundancia se ocupa pooling. Otra manera de bajar la redundancia es usar un strike grande en la convolución. Entonces, yo he visto, esto ya como un más comentario en la práctica, he visto experimentos donde hacen convolución con strike de 1 y luego maxpooling y experimentos donde hacen convolución con strike más grande y no hacen pooling. Entonces, pooling en realidad no es como mandatorio usarlo. ¿Ya? No es mandatorio. O sea, existe, hay un paper famoso que se llama la Fully Convolutional Network que tiene solamente convoluciones. no tiene pooling. Pero todavía no hay como no hay como decirlo no está como zanjado todavía el tema de si usar pooling o no pooling en realidad. Hay trabajos que lo ocupan trabajos que no. Es algo que está como activamente siendo investigado este tema de las arquitecturas. Entonces, con eso vimos la capa convolucional y la capa de pooling. Las implementaciones y las capas completamente conectadas que ya conocemos bastante. Nicolás, pregunta. Dale nomás. Entonces, ¿cómo sabríamos si utilizar pooling o no? Sería como probar las dos opciones nomás y ver qué resultados da. Exacto. Al igual como muchos de los parámetros, de hecho, la arquitectura de la red es en sí un parámetro, un hiperparámetro. Y ahí tal vez la pregunta de fondo es como, bueno, pero ¿y cómo hago mi arquitectura? Y hay algunas nociones, por ejemplo, si estoy trabajando con data que tiene, que yo sé que hay como una vecindad local, yo sé que hay correlaciones entre los vecinos, por ejemplo, una imagen o una serie de tiempo, yo sé que hay correlaciones ahí, entonces, ahí yo ocupo capas que hagan convoluciones. ¿Cuántas convoluciones? Ahí lo que he visto es que típicamente las convoluciones son siempre de un tamaño pequeño, por ejemplo, de 3x3, pero dependiendo de la complejidad de las imágenes que tú estás usando, usas más cantidades profundas de capas. Ya, por ejemplo, varias capas concatenadas de convoluciones. Varios bloques de convolución y pooling seguidos. Y ahí eso, eso, por ejemplo, para el caso que vamos a ver ahora, que son imágenes bien sencillas, las de los dígitos manuscritos, ahí con dos capas convolucionales funciona bien. Pero si eso lo aplicas a imágenes naturales, eso no es suficiente, porque el espacio de posibilidades de entidades y cosas distintas que puedes encontrar en las imágenes naturales es mucho más grande que el de los dígitos manuscritos, de los dígitos manuscritos de un pequeño subconjunto. Por eso es que hoy en día hay arquitecturas que son extremadamente profundas y le ponen estas skip connections, como las resnet, ¿ya? Eso, no me acuerdo bien en qué video comenté de arquitectura, puede que sea de un video que aún ustedes no han visto, creo que el 17 o el 18, que son arquitecturas muy muy profundas y que ponen, no sé, 50 capas convolucionales y le ponen unos mecanismos que hacen que el gradiente pueda fluir bien profundo. Entonces, ese mecanismo lo que hace es que si la red se da cuenta que necesita usar las capas más profundas, entonces puede usar esa conexión y entrenarlas. Es como una manera de decir, mira, ya, yo pongo una red neuronal gigante y que la red se dé cuenta de cuántas capas necesita, por decirlo así. Pero obviamente si tú tienes un problema pequeño con pocos datos, esa cosa no va a funcionar muy bien. Entonces, lo primero que tienes que, para decidir la arquitectura, lo primero que tienes que hacer es estudiar tu problema. Ya que qué volumen de datos tienes, qué, qué, digamos, cuál es la diversidad de las clases que tú estás buscando. ¿Ya? Para ver cuánta complejidad se necesita para modelar. Entonces, ahí hay, y como dije, hay dos maneras, entonces una que sería como partir con una arquitectura grande y achicarla y otra que es partir con una arquitectura pequeña y empezar a agrandarla. ¿Ya? Por ejemplo, partir con pocas capas convolucionales, medir el desempeño, ver, por ejemplo, que no estás entrenando bien o no le estás dando para disminuir la losa en el conjunto de entrenamiento, entonces ese es un indicador de que tu red debería ser más complicado, debería ser más extensa y le agregas más capas y le agregas más capas hasta que ya puedas entrenar. Eso creo que lo hablé en el fue revisar el video asíncrono no me acuerdo cuál era, pero era como el de las buenas prácticas que fue justo antes de hablar de deep learning, creo. a ver, sí, este, el número 10, el número 10, consejos y recomendaciones. Entonces, aquí, después de estas recomendaciones, las que están acá, estas, estas recomendaciones. entonces, si la función de costo en tu entrenamiento no disminuye o disminuye muy lento, ese es el signo de que tu red debería ser más compleja, que deberías agregar más capas. Y así iteras nomás, es un desarrollo iterativo finalmente, midiendo siempre por supuesto errores de entrenamiento, validación y test. no sé si eso me fui harto por los ramas. Es súper buena pregunta, es muy importante porque yo veo muchas veces que las decisiones de una arquitectura es como, bueno, ellos usaron esta arquitectura entonces yo también. Así que es bueno cuestionarlo. Vale, gracias. Ya. Lo siguiente entonces, tenemos ya definidas nuestras capas, nuestros ingredientes y lo que quería mostrarles es esta librería que la deberían ya tener instalada si usaron el comando que yo les di, que es TorchVision, que es una librería, una sublibrería de PyTorch que está enfocada al trabajo con imágenes, con imágenes y con video, ¿ya? Y que la vamos a usar harto en esta clase. Entonces, esta librería tiene varias cosas. Primero, tiene datasets, ¿ya? Bueno, no tiene los datasets en sí mismos, pero tiene funcionalidad para descargarlos. Entonces, ¿por qué eso es importante? porque para que avance finalmente la ciencia, es súper importante poder comparar distintos métodos. Y eso usualmente se hace entonces lo que se llama un benchmark. Y este TorchVision tiene varios benchmarks famosos, como MNIST, CIFAR, ImageNet y varios más. Entonces, es muy fácil conseguir estos datasets usando TorchVision. Es muy fácil también armar tu propio dataset de imágenes, como vamos a ver en el Notebook número 6. En general, tiene hartas funcionalidades para armar, para conseguir estos benchmarks y también para armar tu propio dataset de imágenes. Lo otro que tiene son modelos pre-entrenados. Y aquí hay algo que está mal, porque no tiene la LENET5. No tiene la LENET5, tiene muchas más. Así que vamos a editar en vivo, vamos a sacar esto, y vamos a decir ALENET, BGG, Google, LENET, RESNET, entre otros. Tiene muchos más que eso. La LENET ya está ya no está ni considerada, porque es demasiado sencilla. Entonces, tiene estos modelos de red neuronal que tú puedes obtener y los puedes obtener, digamos, la arquitectura nomás, para entrenarlos tú, o los puedes obtener pre-entrenados, pre-entrenados en alguno de estos datasets. Por ejemplo, AlexNet lo puedes obtener pre-entrenado en ImageNet. Hay otros que los puedes obtener pre-entrenados en la base de datos Coco. Lo cual es genial porque básicamente puedes, ya tienes tienes una red súper compleja entrenada por mucho tiempo en muchas imágenes y ya la tienes. Simplemente descargas la arquitectura y los pesos y ya. Y ya puedes clasificar una imagen natural. Entonces, ahí es bueno si uno quiere partir un problema de clasificación de imágenes y partir, ah, bueno, ¿se parece a alguno de estos datasets? ¿Me sirve un modelo pre-entrenado en ellos? Y tal vez partir de ahí. Eso lo vamos a ver en el notebook 6. Ya, bueno, y las funciones de transformación que también vamos a ver en el notebook 5. Entonces, en este caso nosotros vamos a obtener el dataset de MNIST. Aquí yo le puse una carpeta en mi home, ya, que se llama datasets. Yo ya los descargué, entonces voy a correr esto y va a funcionar casi de inmediato. De lo contrario, la primera vez que uno corre esta cosa se va a demorar un poquito, va a salir una barra de progreso. Uy, chascarro. Siempre se me olvida esto. Me corrí mis imports. Ya. Ahí sí. Así es como se ve en MIST. Entonces tenemos imágenes de dígitos manuscritos de 28 por 28 píxeles. Estos son dígitos entonces escritos a mano por alguien. Ya, de hecho, era por estudiantes de secundaria, si no me equivoco, de Estados Unidos. Y arriba en el título está la etiqueta. Ya, cada dígito tiene una etiqueta. Entonces, con las imágenes y las etiquetas vamos a entrenar. Las imágenes son en blanco y negro, como pueden ver. Así que tienen un solo canal. No son RGB. Están en escala de grises. y son 10 clases del 0 al 9. Son 60.000 imágenes para entrenar y 10.000 imágenes para probar. Entonces aquí yo descargué el dataset, el de entrenamiento oficial y el de test oficial. Y yo al tiro le puse aquí, estoy usando Transforms de Torch Vision, que las vamos a ver en más detalle en el siguiente notebook. Aquí simplemente estoy usando una transformación que es convertir la imagen a Torch. Ya no tengo que hacer, de lo contrario, si yo tengo un vector de NumPy, ¿se acuerdan que yo podía transformarlo con Torch from NumPy y así obtenía un tensor a partir de un NDRay? Aquí las imágenes están en formato pil, es una librería de imágenes que se llama pilo, están en ese formato y con tu tensor la transformo a tensor, a un tensor de PyTorch. Entonces, a esta altura yo ya tengo las imágenes en formato tensor, están en flotante 32, todo bien. Ya. Bueno, lo siguiente, por supuesto, es crear data loaders. Aquí no me voy a detener mucho porque esto es idéntico a lo que ya hemos hecho. Simplemente tomar el set de entrenamiento, dividirlo, ¿ya? Aquí estoy usando Scikit-Learn para hacer una división entre entrenamiento y validación estratificada. Entonces, ahora tengo un data loader de entrenamiento y un data loader de validación. ¿Ya? De nuevamente estoy usando subset para dividir en entrenamiento y validación en base a estos índices que me dio Scikit-Learn. Ya, entonces estoy del set de train volviendo a dividir entre train y validación. Y test no lo voy a tocar, lo voy a usar solamente para mi evaluación final. Lo que vamos a hacer entonces es implementar la LENET, la LENET5, que es esta arquitectura. Entonces, tiene una imagen, originalmente las imágenes que usaron eran de 32 por 32, pero aquí son de 28 por 28. Entonces, tengo la imagen, tengo seis filtros en una primera capa, que de luego los submuestreo a un submuestreo de tamaño 2, después tengo 16 filtros en una segunda capa convolucional, nuevamente submuestreo de tamaño 2 y después tres capas full y conecta. 120, 84 y 10 neuronas respectivamente. Y aquí está especificado en más detalle. De hecho, hay algunos detalles que aquí no están. Por ejemplo, que los filtros que usaron son de 5 por 5. Eso no aparece aquí. Debería aparecer en el tamaño de estos cuadraditos, pero no está. Y el pooling es de 2 por 2 con stride de 2. Eso se puede notar porque los feature maps justamente cambian de tamaño a la mitad. Se reducen de 28 a 14 y luego de 10 a 5. Y la diferencia tal vez con la LENET original es que vamos a usar Relu. La función de activación Relu. Que todavía no se había inventado cuando se inventó la LENET. Eso. Hay que completar entonces. Vamos a hacer una capa convolucional Torch NN con 2D Entonces voy a decir que el tamaño de kernel va a ser igual a 5. ¿Y qué más tengo que poner? in-channels 1 porque tengo imágenes en blanco y negro entonces tiene un solo canal y out 6 6 porque estoy siguiendo la arquitectura LENET original. luego puedo copiar crear una segunda capa convolucional y esta tiene 6 de entrada y 16 de salida. 6 de entrada porque esta la voy a conectar con la 1. Luego necesito una capa de max pooling también bidimensional. Recuerden que el operador de max pooling no es entrenable es fijo o sea yo le digo sus parámetros y no es una operación que reciba gradientes entonces no tengo que hacer una capa de pooling 1 y una capa de pooling 2 no es necesario puedo usar siempre el mismo. Lo otro que quiero hacer también es dejar lista la activación que voy a usar la relo y necesito ahora 3 capas fully connected 3 capas fully connected 2 3 la última vamos a ir en reversa porque es más fácil entonces yo quiero que que esta capa infeatures bueno obviamente no es necesario usar los los keyword argument pueden poner directamente el número pero yo lo hago para que se entienda más que es lo que estoy haciendo entonces la última capa va de 84 a 10 y va a 10 porque quiero clasificar 10 clases por eso nomás infeatures va de 120 a 84 y esta es como siempre la más la más complicada porque termina en 120 pero de qué tamaño debería ser la entrada podemos calcularlo porque se fijan aquí este paso consiste en aplanar estos feature maps ya vamos a aplanar estos feature maps que son que bueno serían de 5 por 5 si es que las imágenes fueran de 32 por 32 en realidad nos van a quedar 16 feature maps un poco más chicos porque la imagen es de 28 por 28 entonces yo puedo hacer 16 por 5 por 5 como dije si es que fueran de tamaño 5 que en este caso no lo son pero puedo hacer 16 por 5 por 5 y calcular el número el número de entradas que va a tener esta capa ya y eso es lo que yo tengo que poner aquí ahora por supuesto como dije podríamos calcularlo pero yo siempre encuentro que es más fácil hacer lo siguiente entonces voy a hacer la parte convolucional voy a crear una variable h y voy a hacer cel m pool ahí entonces la pasé por la primera convolución la activé y apliqué max pooling y ahora voy a hacer lo mismo ahora por supuesto tengo que darle h de entrada ya segunda convolución max pooling perfecto y ahora voy a simplemente imprimir voy a imprimir el tamaño de h voy a imprimir el shape para ver para ver cómo lo debería transformar o sea yo ahí en este paso tengo que hacer tengo que transformar el h que va a ser un vector de cuatro dimensiones un tensor de cuatro dimensiones la primera es el mini batch la segunda es la cantidad de canales que yo sé que es 16 y la tercera y la cuarta son el tamaño de los feature maps o sea de estos cuadraditos entonces yo necesito convertir eso ahora en algo de dos dimensiones mini batch por número de neuronas ya eso es lo que yo puedo hacer con view o con red shape ahí yo les dejé una nota pero para eso necesito saber por supuesto de qué tamaño van a ser de qué tamaño van a ser estas cosas entonces lo puedo calcular sí pero voy a poner cualquier cosa lo puedo calcular pero mejor lo pregunto más fácil entonces dice 1 por 16 por 4 por 4 entonces 16 por 4 por 4 y aquí también lo mismo 16 por 4 por 4 y ahí ya tengo mi mi red shape de hecho ni siquiera es necesario poner aquí el 16 por 4 por 4 podría simplemente llamar llamar a la cantidad de canales de entrada que tiene linear y así dejarlo como más automático activation self.linear de h ahora ya no tengo que seguir haciendo max pooling linear 1 linear 2 self.linear 3 h y ahí está entonces aquí estoy dibujando la arquitectura la arquitectura completa que estoy usando que tiene una convolución dos convoluciones todos los los modelos los submodelos que hay dentro del bi-modelo ¿ya? y aquí estoy simplemente probando si fijan estoy dándole un ejemplo el primer ejemplo del set de entrenamiento lo estoy lo estoy estoy haciendo forward con mi modelo para ver si si escupe lo que debería lo que debería escupir que es un tensor con 10 valores ¿ya? la salida a 10 entonces ahora yo sé que esto funciona ya puedo ir a entrenar obviamente lo que lo que me entrega aquí va a ser pura que será porque esto está inicializado aleatoriamente entonces ahora lo tengo que entrenar y veamos una cosa más model.linear1.infeatures 256 entonces tal como dije podemos hacer self linear1.infeatures y ahora solamente ahora el tamaño depende de esto de aquí entonces yo lo cambio aquí y ya no tengo que volver a tocar el forward ahí más quedó más automático ya démosle con el entrenamiento algunos recordatorios esto ya todo ya lo vimos así que lo voy a pasar rápido que es para clasificar en multiclase usamos entropía cruzada ¿ya? y la entropía cruzada espera una salida como esta una salida no activada ¿ya? eso es importante espera que que yo le dé la salida no activada o sea yo le estoy aquí dando logaritmos de probabilidades no probabilidades en sí eso es lo que espera la cross entropilos significa que yo después cuando ya tenga mi red entrenada y lista y quiera evaluar y quiera obtener las probabilidades de cada una de estas imágenes entonces yo manualmente tengo que usar la activación softmax para obtener esas probabilidades ¿ya? ese es un detalle importante si fijan estos números no están entre 0 y 1 tampoco suman 1 no son probabilidades bueno lo segundo es el optimizador vamos a usar Adam ya lo hemos usado antes y que ya ya lo conversamos en uno de los videos también entonces Adam yo le entrego los parámetros del modelo le doy una tasa de aprendizaje inicial y adaptivamente adaptivamente va va calculando la tasa de aprendizaje siguiente en base a las historias de los gradientes ¿ya? entonces aquí un comentario sobre Adam Adam suele ser mucho más rápido que lo más simple que es hacer gradiente descendente estocástico pero no siempre llega a la mejor solución esto es extremadamente reciente un paper muy reciente que sugiere usar Adam en un principio y usar y después pasar a gradiente descendente estocástico al final y además también proponen una combinación de ambos entonces la lección ahí es que claro Adam es recomendable para hacer las primeras pruebas porque así itero más rápido ya soy más ágil desarrollando pero para los modelos finales siempre hay que cuestionarse el optimizador que ocupo y probar distintos ¿ya? otro hiperparámetro más ya el entrenamiento el entrenamiento lo vamos a hacer con Ignite y vamos también a usar TensorBoard que fue lo que quedó pendiente de la clase pasada yo había dicho que íbamos a ir de nuevo al cuadernillo 2 pero en realidad ya para no perder tanto tiempo vamos a hacerlo aquí nomás entonces Ignite nos da estos Engines y estos Events y además nos da muchas métricas por ejemplo en este caso yo voy a usar el Accuracy voy a ir midiendo el Accuracy ¿ya? y voy a mostrar también entonces cómo usar TensorBoard que es esta herramienta de Google para visualizar entrenamientos de redes neuronales comparar entre varios entrenamientos es bastante es bastante buena para hacer un análisis más visual de tu modelo entonces ¿qué hacemos? instanciamos nuestro modelo creamos un optimizador y seleccionamos un criterio ¿ya? entonces hasta aquí todo bien no hemos hecho nada muy distinto tengo también un argumento que es un número máximo de épocas ¿ya? que ahí yo le puse 100 solamente para que no se demore tanto usualmente es un número más grande de hecho uno lo que debería hacer es ver las curvas de costo y si todavía sigue bajando entonces significa que debiste haber usado cuando te si todavía sigue bajando cuando llegaste a esta época máxima significa que deberías usar un número más grande ¿ya? ese es el consejo otra cosa importante que no habíamos hablado mucho era esto que tú puedes acelerar el entrenamiento considerablemente si ocupas tarjetas gráficas entonces lamentablemente yo no tengo la mía es muy vieja entonces yo aquí tengo tengo el código listo para que usted les comente en esta línea y debería debería funcionar creo pero aquí en mi computador yo no tengo entonces voy a usar mi CPU ¿ya? entonces yo defino un dispositivo que es el CPU y luego envío mi modelo a ese dispositivo ¿ya? en realidad si el modelo se crea en CPU entonces cuando yo digo que mi dispositivo es CPU esto no está haciendo nada pero si fuera la GPU entonces ahí sí está haciendo una transferencia a la memoria de la GPU y esto se hace una vez antes de entrenar luego revisemos el entrenamiento recordemos esto es como lo que hacemos para entrenar con un mini-batch eso es lo que hace esta función que recibe un engine y un tamaño y un batch ¿ya? un batch de datos entonces yo primero reseteo los gradientes luego descompongo este batch un batch usualmente va a tener datos y etiquetas ¿ya? entonces yo descompongo la tupla después envío cada uno a la memoria del dispositivo o sea si esto es CPU no va a ser nada pero si es GPU se va a ir a la memoria RAM de la tarjeta evalúo mi modelo calculo mi loss calculo mis gradientes y actualizo con mi optimizador así de simple esto era nuestro entonces ciclo de entrenamiento para un batch y esto es lo que nosotros vamos a repetir para muchos batch y para muchas épocas la evaluación es similar ya que también tengo el batch también lo envío a memoria de dispositivo y luego evalúo mi modelo pero hasta ahí no más llega hasta ahí no más llega porque no quiero hacer no quiero hacer no quiero hacer no quiero calcular las derivadas ni actualizar pero algo que sí podría hacer es calcular la loss la loss sí podría ser interesante después que yo tengo estas funciones yo creo mis engines mis motores entonces voy a crear un engine para entrenar y un engine para evaluar la evaluación es básicamente pasar por todo el set de entrenamiento y calcular las predicciones y además voy a calcular métricas cada vez que yo evalúe voy a calcular métricas voy a calcular la loss que en este caso es la cross entropy loss y voy a calcular el accuracy o el porcentaje de clasificaciones correctas y a mi evaluador le voy a attachar estas métricas entonces ahí yo tengo voy iterando en mi diccionario de métricas y hago a la métrica le hago una attach y le agrego el evaluador ¿ya? entonces ahí yo ya tengo mis engines y así es como se ocupa tensorboard entonces te fijaré exceptuando esta línea de aquí esto de aquí abajo es igualito a lo que hicimos la clase pasada o sea esto no ha cambiado nada o bueno ha cambiado un poquito cambiaron estas líneas ahora yo en vez de imprimir la loss la estoy enviando a tensorboard ¿ya? entonces tensorboard lo primero que tengo que hacer es activarlo y aquí como están viendo solamente mi mi explorador no van a ver lo que lo que estoy escribiendo porque aquí estoy lo que estoy haciendo es iniciando mi ambiente de conda y escribiendo en mi en mi consola el comando tensorboard una vez que está instalado tensorboard entonces yo escribo tensorboard y esto levanta levanta el servidor de tensorboard y eso va a quedar corriendo y lo voy a mostrar localhost 6006 ya esto si lo deberían estar viendo entonces esta es la interfaz de tensorboard se fijan es un servicio que está corriendo un servicio web que está corriendo en mi browser o sea que yo estoy accediendo a través de mi browser y que está en el puerto 6006 por defecto y yo le pedí que observe este este directorio ya el directorio temp tensorboard ahí es donde voy a tirar mis mis resultados se fijan aquí yo le estoy diciendo que cree un un escritor ya un objeto summary writer un escritor que va a escribir en temp tensorboard mi experimento y para hacerlo como más automático para poder yo correr correr esto varias veces yo podría ponerle un nombre a mi experimento por ejemplo le podría poner ram lenet tres capas tres capas como por ejemplo y si y lo otro que estoy haciendo aquí es es que le estoy poniendo una etiqueta que es el tiempo entonces así yo me aseguro que los nombres se van a hacer siempre distinto la idea es que cada experimento tengas un nombre único entonces tú puedes por ejemplo si lanzas tu experimento y simplemente quieres ver distintas inicializaciones tal vez no hay una característica que haya cambiado la arquitectura le puedes poner ram 1 ram 2 ram 3 pero yo para hacerlo más automático le agregué esta etiqueta de tiempo entonces me va a hacer un experimento con un nombre distinto porque cada experimento lo borro en un tiempo distinto ya entonces esto es lo más importante la última línea la última línea yo le estoy diciendo a mi engine de train que tome mi train loader y que entrene por un máximo de max epochs ya que yo lo definí aquí arriba este cian ya luego está este que es un evento un evento que es que ocurre cada vez que se completa una época ya que es un evento que corre esta función que corre la función logresults que lo que hace es evaluar el set de train y escribir el tensorboard evaluar el set de validación y escribir el tensorboard y tensorboard espera que tú le des algo como esto para construir los gráficos entonces le voy a dar la train loss la train accuracy valid loss valid accuracy y así va a organizar los gráficos en su interfaz y además estoy haciendo checkpointing ya que significa que estoy guardando siempre el mejor modelo de validación también es bueno guardar el último modelo por si es que el entrenamiento fallara por alguna razón ya y este este model checkpoint lo estoy lo estoy haciendo cada vez que corro el evaluador ya entonces significa que cada época también yo podría controlar más esto por ejemplo que esto corra cada 10 épocas no más también es una opción pero no voy a entrar en más detalles porque eso ya lo que conversamos en la clase pasada entonces simplemente voy a correr esto y como ven aquí no va a pasar nada porque no estoy imprimiendo nada así que tengo que ir a tensorboard ustedes están viendo están viendo la pestaña de tensorboard cierto si ya entonces a ver se demora un poquito asumiendo que no hice nada malo solamente cuando se haya completado la primera época ahí tensorboard debería debería crear la la interfaz ah un error creo que creo que la embarré con agregar esto aquí esto no era necesario eso no era necesario porque la loss la va a calcular internamente la métrica cuando cuando yo se la di acá y ahí la embarré lo lamento todavía no pasa nada bueno vamos revisando por mientras los pasos que vamos a hacer después vamos a evaluar la LENET para eso lo mejor por supuesto es recuperar el mejor modelo de validación el que tuvo menor error de validación y eso se van a guardar con una sintaxis que es como sigue que se va a llamar best LENET5 y va a tener además pegado el menor error de validación eso es por como yo estoy llamando esto yo lo llamé LENET5 y además le estoy pidiendo aquí que le ponga el prefijo best con eso entonces yo regenero el mejor modelo de validación de lo contrario si siguiera usando un model no más estaría usando el último modelo no necesariamente es el mejor el último podría estar sobreajustado por ejemplo luego de eso lo que vamos a hacer es evaluar el set de test entonces este es el data loader del set de test que no hemos usado hasta ahora aquí estoy extrayendo las predicciones de test ¿ya? y paso por este data loader obteniendo las predicciones y las estoy simplemente agregando a esta lista de predicciones o sea calculo de la salida calculo cuál es la clase más probable usando argumento máximo lo convierto a NumPy y lo meto en esta lista con append finalmente eso lo convierto en un NumPy array gigante con concatenate y eso se lo entrego a scikit-learn para calcular matriz de confusión y para hacer un reporte de clasificación ¿ya? ya ahí apareció viva ya me estaba asustando apareció y lleva una época nada más lo cual me sorprende porque anoche yo estaba haciendo esto en mi notebook y en este tiempo ya tenía un par de épocas y mi notebook no es muy bueno o sea me doy cuenta de que mi computador es más water de lo que yo pensaba entonces se fijan aquí se creó se crearon como dos pares de gráficos de entrenamiento y de validación cada uno tiene accuracy y la loss ahí salió la segunda época viva ya entonces salió la segunda época y yo puedo ver puedo ver entonces que la loss bajó y la accuracy subió porque no subió tanto tampoco y aquí tiene algunos botoncitos para agrandar el gráfico para cambiar la escala por ejemplo a la escala logarítmica también porque hay dos líneas la segunda línea es que mira esto te da una opción que se llama smoothing entonces yo la puedo eliminar y así estoy bien esa es la línea como más transparente es la realidad pero tú le puedes poner suavizado yo creo que eso es porque hay gente que no muestra la loss por época sino que la muestra por cada mini batch y eso puede ser muy ruidoso entonces con esto con esto te sacas como un promedio un promedio más suavecito pero es una cosa de visualización no más de hecho aquí yo creo que lo vamos a poner sin smoothing no lo necesitamos vale cada vez que se hace un write en el otro lado entonces se escribe en esta carpeta que yo estoy mirando en este run el run azul el run naranjo es el que salió mal por eso es que no tiene ningún punto pero este el run azul es el que estamos viendo y si yo quiero forzar porque esto tiene como un cierto tiempo que espera y va preguntando a la carpeta pero aquí tiene arriba un signo justo esta cosa negra está tapando eso tiene un signo como de actualizar que yo lo aprieto y ahí puedo forzar entonces que revise la carpeta y este botoncito sirve para ajustar entonces ahí se fijaba que no estaba viendo el último punto ahora sí el accuracy se fijan está súper bien ya va como por el 98,8 98,93 cada vez que yo paso el cursor por un punto me sale me sale esa cosa negra que está ahí abajo que dice el paso cuál es el valor el tiempo también que se demoró así que es bien es bien cómodo lo otro que yo puedo hacer aquí aprieto este botoncito y puedo descargar puedo descargar esta información ¿ya? entonces después la puedo descargar y la para guardarla en mi registro si fijan yo aquí aquí creé esta carpeta en mi carpeta temp significa que yo voy a reiniciar mi computador y esto se va a desaparecer porque en realidad uno hace muchos experimentos y tal vez no todos son útiles entonces si quieres registrar el mejor aquí la puedes descargar descargas lo gráfico si es que fuera necesario y lo otro interesante es que yo voy a correr varios experimentos miren si fijan aquí en la que dura sí este es el de validación en la que ya estábamos viendo el del entrenamiento el loss de entrenamiento va bajando constantemente el accuracy de entrenamiento va subiendo constantemente pero la loss de validación se quedó muy apegada y de hecho la accuracy de validación bajó un poco y yo voy a correr otro experimento y las líneas se me van a superponer entonces yo puedo comparar ah en el experimento 1 me fue mucho mejor en validación por ejemplo yo creo que ya vimos suficiente de esto podemos detener el entrenamiento para poder ver los resultados vamos a recuperar entonces la mejor la mejor red de validación entonces usamos esta esta el modelo lo recreamos y después le le asignamos el diccionario de parámetros de esta variable que dejamos guardada en disco ahora voy a evaluar voy a evaluar en el dataset y tengo mi matriz de confusión que se fijan está bien bonita la diagonal está importante que eso significa que las clases están bien clasificadas y también el el classification report me dice que todas las clases tienen una accuracy bastante alto como del 98 y tanto o sea perdón un F1 score así que todo bien bueno lo que yo quiero que siempre que hagan es que cuestionen esto como ya bien que haya salido que haya salido esto del set de test así que significa que no debería estar sobreajustado a menos de que mi set de test no esté bien pero igual no hay que quedarnos acá lo que viene ahora es o lo que uno debería hacer para mejorar es análisis de errores tomar el modelo y estudiar en qué se equivocó ver por ejemplo si eso es sistemático si se equivoca en una clase siempre si siempre confunde una clase por otra si hay un tipo de objeto que le cuesta ya o si hay malas etiquetas también podría ser muchas veces los datos tienen etiquetas mal puestas entonces aquí vamos a hacer un ejercicio muy sencillo voy a escoger un dígito y voy a ver cuáles voy a ver ejemplos de ese dígito que fueron clasificados como otra cosa por la red voy a escoger por el 9 entonces todos estos son 9 pero que la red dijo que eran otra cosa lo que dijo la red está en el título entonces este 9 la red cree que es un 1 este de aquí también este cree que es un 0 este cree que es un 5 este cree que es un 4 o sea recordemos que esto es escrito por humanos entonces la caligrafía es extremadamente distinta y de hecho en algunos de estos casi como que los veo y estoy como un poco de acuerdo con la red no sé ustedes pero sí definitivamente algunos se podría yo creo que se podría entrenar un poco más la red y mejorar tal vez usar aumentación de datos ¿ya? podemos hacer lo mismo para otro dígito del 8 entonces aquí aquí sí se ven algunos que tal vez son son más bueno hay algunos re complicados como esto pero esto por ejemplo si fijan es un 8 que le faltan pedazos que el trazo no está bien completo entonces nosotros ahí se me ocurre a mí por ejemplo viendo eso que yo podría entrenar con versiones que yo les borre un pedacito por ejemplo tomar este 8 que está bonito y cortarle un pedazo para que quede como el que está aquí y entrenar con eso y hacerlo más robusta a las oclusiones podría ser de hecho todo sistemáticamente podemos ver que los 8 que tienen oclusiones están clasificados como otra cosa como ese este y este de acá este de aquí por ejemplo yo no sé qué tanto se puede hacer porque de verdad parece un 9 pero este es un 8 clarito que probablemente lo está clasificando como 8 porque yo he visto los ceros y los ceros son todos con trazos bien gruesos en general hay muchos ceros con trazos gruesos entonces puede estar puede estar confundiéndose con ese o sea ese es el punto de esto como ver los errores tratar de analizar por qué y proponer alguna solución igual eso requiere requiere experiencia pero por algo hay que partir otra cosa que pueden hacer también es tomar un dígito por ejemplo aquí yo voy a tomar este y quiero ver sus probabilidades esta es la probabilidad de este dígito se fijan el que tiene más probabilidades es el 0 pero el 8 también tenía una probabilidad bastante alta bueno y el 2 también entonces esto me dice que la red no estaba tan lejos tal vez de clasificar esto bien como un 8 probablemente necesitaba más época o tal vez algún esquema para mejorar la como decíamos la robustez a estos trazos gruesos entonces aquí yo estoy usando Softmax para ver las probabilidades bueno eso es lo que tenía para esta clase me queda poquito tiempo así que esto lo voy a dejar hasta acá y tengo dos cuadernillos más uno que es de aumentación de datos ya que lo vamos a dejar para que ustedes lo revisen porque en realidad es bien breve aumentación de datos ya está explicado en el cuadernillo o sea en los videos asíncronos aquí está simplemente cómo hacer aumentación de datos con PyTorch entonces se fijan aquí yo estoy tomando una imagen y estoy haciendo una secuencia de transformaciones con Torch Vision Random Horizontal Flip o sea que aleatoriamente yo la espeje que aleatoriamente yo le haga una rotación y que aleatoriamente yo le cambie el brillo entonces esta es la imagen original y esta es la imagen resultante con una rotación aleatoria el brillo ha aumentado y bueno con la chance de que aleatoriamente aparezca también espejado entonces aquí por supuesto pueden repasar la parte más teórica ver este comentario es importante no tenemos que aplicar transformaciones que cambien la interpretación de la clase porque eso va a introducir sesgos en nuestro clasificador y aquí está para el caso de MNIST por ejemplo como a este dataset el dataset que ocupamos recibe un argumento transform y yo le puedo dar aquí esta transformación que le estoy dando dos random afín que hace traslaciones rotaciones escalamientos y cambios de perspectiva y la misma que vimos antes que cambia el brillo y el contraste entonces yo corro esto y no funcionó porque como siempre me faltó importar ya ahí entonces fijan aparece todos estos números movidos rotados para todos lados con las transformaciones y las transformaciones yo las puedo aplicar se aplican cada vez que yo llamo a un batch desde mi loader entonces las voy haciendo al vuelo no tengo para qué guardar una tremenda base de datos transformada porque imagínense toda la si yo hiciera esto y fuera guardando las transformaciones en disco entonces me quedaría una base de datos gigante crecería exponencialmente entonces mucho mejor hacerlo así al vuelo eso con respecto a la aumentación de datos y este notebook que no nos queda tanto tiempo cinco minutos nomás y este es el notebook tal vez más entretenido lamentablemente que es utilizar todo el poder de los modelos pre-entrenados que tiene Torch que de hecho es algo que yo quiero que hagan en la tarea la tarea la voy a subir yo creo hoy día en la noche porque todavía tengo demasiado que hacer y me gustaría darle una vuelta yo dejé como dejé una actividad en la carpeta actividades que es la tarea del año del año pasado del semestre anterior pero quiero darle una vuelta porque esa tarea siento que necesita demasiada fuerza bruta quiero una tarea que explote más esto los modelos pre-entrenados creo que es más útil y va a ser más entretenido entonces yo creo que hoy día en la noche o tal vez mañana en la mañana la suba y ahí les voy a subir también un video con instrucciones una pregunta las tareas que ustedes han hecho hasta ahora han sido individuales en grupo ¿cómo ha sido eso? ¿individuales hasta ahora? ya entonces yo voy a cambiar y las voy a hacer de a dos voy a hacer el discolo ya modelos pre-entrenados entonces models torchvision models tiene varios modelos aquí puse una lista VGG RESNET ALEXNET etcétera que si yo le doy este flag pre-entrenado me lo devuelve con los pesos que se usaron por ejemplo o sea cada red fue entrenada en un modelo distinto en una base de datos distinta entonces hay que ver la documentación aquí yo dejé el paper por ejemplo de RESNET 18 con el link a la documentación y con la base de datos ImageNet entonces RESNET 18 que es un modelo de red residual la que tiene conexiones las skip connections lo que hablamos antes este modelo fue pre-entrenado en ImageNet o sea cientos de millones de imágenes miles de categorías y yo hago esto y aquí lo tengo y aquí está el modelo que se fijan nuestra pobre LENET queda envergüenza miren toda la cantidad de bloques que tiene tiene un montón de bloques y cada bloque tiene varias convoluciones varias convoluciones activaciones etcétera pero la idea que vamos a ver ahora es cómo se usa entonces todos estos modelos casi según la documentación todos los modelos de clasificación vamos primero a ver modelos de clasificación todos los modelos de clasificación esperan imágenes a color que tengan tamaño al menos 224 por 224 no pueden ser más chicas que eso porque si no no funciona la arquitectura ya por el tamaño de las convoluciones y los píxeles tienen que estar entre 0 y 1 flotantes y tienen que estar normalizadas eso es importante esperan todas estar normalizadas con esta normalización pero como nosotros sabemos hacer transformaciones en Torch Vision eso es trivial entonces aquí yo tengo una imagen bueno el nombre ya lo dice doc.jp y voy a y aplico esta transformación primero la hago de 256 después le hago un cropping para dejarla de 224 para quedarme con el centro la transformo a tensor y la normalizo según las instrucciones de PyTorch luego evalúo en mi imagen calculo las probabilidades ordeno las probabilidades en forma descendiente y muestro las 5 mejores esta red tiene se fijan mil salidas o sea tiene mil clases y las mejores son la 263 la 151 la 259 la 273 y la 260 con estas probabilidades en orden descendente y uno podría preguntarse bueno ¿qué son? y para eso hay que ver las clases de ImageNet entonces yo tengo aquí un link y ImageNet dice que la 263 es un Pembroke y yo cuando vi eso dije ¿pero qué diablos es un Pembroke? y un Pembroke es un perro también conocido como Corgi ese nombre tal vez es más similar entonces nos dice que esto es un Corgi bueno veamos la imagen ¿qué imagen era? era esta imagen lamentablemente la red esta red no tiene Shiva entre sus entre sus razas de perro porque las siguientes por ejemplo la siguiente es la 151 Chihuahua después viene la 259 Pomerania después viene la 273 un Dingo y después la 260 un Chao un Chao Chao son todas razas de perro Nicolás tiene la mano levantada dime profe profe ¿existe una forma de entrenar el modelo con imágenes de distinto tamaño sin tener que preparar las imágenes o sea hacer un resize o algo? eso es lo que estoy haciendo acá esta transformación lo que hace es que toma la imagen de entrada y le hace un resize entonces así tú puedes entrenar con imágenes más grandes o imágenes más pequeñas también esto también sirve para ambos lados pero una imagen pequeña que le hace un resize de 200 si no sé es de 100% y le hace un resize de 256 se va a ver media fea pero sí con esto se soluciona el problema del tamaño vale ya lamentablemente no hay clase Shiva así que nunca va a quedar bien clasificado el doge pero digamos que los resultados igual me dejan conforme supongo que a ustedes igual ya lo último que esto si no lo voy a correr lo van a tener que hacer ustedes es que no solamente hay modelos para clasificar sino también para detectar entidades para hacer localización eso es el tópico del video 18 o 17 no me acuerdo entonces hay modelos para detectar entidades en una imagen para segmentar ya por instancia y hacer segmentación semántica y además para clasificar video y aquí hay un ejemplo con con la faster rcnn que es una base de datos entrenar en coco ya aquí están los detalles de cómo funciona mi pobre computador está sufriendo con esto porque este es un modelo muy muy grande que usa como backend una red clasificadora una resnet 50 o sea muchísimo más grande que la que vimos antes y el resultado es este que vemos aquí entonces aquí hay una imagen que yo tomé todas las salidas de la red que son las etiquetas y los bounding box los bounding box son estos cuadraditos y se los dibujé encima para visualizar el resultado entonces la etiqueta se la puse aquí arriba y aquí este código si ustedes quieren hacer lo mismo lo pueden revisar usa básicamente pil pil y nada más para hacer esta cuadrada para dibujarle los cuadrados encima también se puede hacer con OpenCV y lo último era un ejemplo de transferencia de aprendizaje donde yo agregué en este en este repositorio un fragmento de una base de datos que se llama food5k que son imágenes de comida y la idea es clasificar entre comida o no comida y aquí hay un ejemplo de cómo se puede usar cómo se primero se crea un dataset a partir de una carpeta de imágenes que es bien sencillo se usa este image folder y después cómo se hace transferencia de aprendizaje de la ResNet ¿ya? uso la ResNet para clasificar esta base de datos y llega a una que hubiera sido súper bueno lo único que hago es crearle una nueva capa de salida ¿ya? y entrenar esa pura capa pero esto queda para que ustedes lo averigüen o sea para que ustedes lo prueben y yo quiero que la tarea sea que use transfer learning que comparen entrenar un modelo de cero versus transfer learning eso es lo que estoy diseñando eso voy a detener la grabación ¿cuándo es la tarea? la tarea yo la entrego y van a ser dos semanas desde su entrega entonces si la entrego hoy día dos semanas si la entrego mañana dos semanas a partir de de la tarea de la tarea de la tarea